Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con brujas. Soñar con brujas no significa que la ciencia ficción se volverá realidad y perderemos la vida. El cerebro tiende a través del subconsciente a manifestar mensajes para su interpretación. Soñar con este tipo de personas sobrenaturales encierra significados diferentes a los que uno se imagina. Generalmente estos sueños están considerados como pesadillas. Los sueños con una o varias brujas simbolizan cosas negativas en tu entorno. Puede significar envidia, mal presagio o suerte que no favorece a nadie. Y esto en cualquier ámbito de la vida y el entorno. Sin embargo, solo en algunos casos significa que tendrás éxito o victoria en lo que emprendas. Bien, ¿qué significa soñar con brujas? Puede tener varios significados. El primero de ellos es que tu personalidad es fácilmente influenciable o manipulable. Puede que tengas una o varias personas a tu alrededor que te usen para obtener ventajas o beneficios. Si la bruja está a tu alrededor significa que hay una mujer cuyas intenciones son negativas. Otro de sus significados es convertirse en sueños premonitorios de advertencias sobre desgracias de vida. Al soñar con brujas puede que despertemos de una manera súplita, aturdidos. Generalmente la brujería y los personajes que la ejercen son asociados al mal. El sentirse marginado, despreciado o rechazado también es otra interpretación. Sobre todo rechazo de familiares o amigos. Esto es más común cuando se está pasando por una situación difícil. También puede interpretarse como nuevos cursos de vida en materia amorosa. Si la bruja está realizando algún hechizo o poción de amor, quiere decir que estás solo. Por tanto requieres una pareja que te brinde amor. El sueño es más frecuente en personas solas amorosamente. Bien, ¿ahora qué significa soñar con brujas que vuelan? Lo más común en este sueño es soñar con brujas que te persigen y están volando. En este caso es imperioso reorganizarte para poder cambiar tus hábitos de vida. Asimismo significa que enfrentarás dificultades diferentes para conseguir lo que deseas. Sin embargo conseguirás lo propuesto venciendo los obstáculos. Soñar con brujas volando también sugiere que resuelves problemas con estrategias poco usuales. Con ello puede que estés siendo un tanto creativo abordando tus problemas. Si este es tu caso debes tener cuidado pues podrías generar desconfianza a tu alrededor. Escápate de esta situación para que consigas lo que anhelas. Bien, ¿ahora qué significa soñar con brujas volando en escoba? Este tipo de revelaciones nos muestra que tus anhelos, aspiraciones e inclinaciones pudieran ir al lado equivocado. Fíjate si realmente estás llegando a las metas deseadas. Despréndete de esas cosas banales que te rodean y no te dejan fluir realmente. Refuerza el proyecto ese que tienes a la bagueta de tu escritorio y estás por terminar. Deja de lado ese recuerdo que no te permite ser feliz. No mires atrás y olvida ese desamor que tanto daño te hace. Y no deja entrar a tu vida a esa persona que pudiera ser tu media naranja. Es frecuente soñar con una bruja volando, algo que habla de nuestra capacidad de esfuerzo, de nuestros valores y de que demos la fuerza necesaria para lanzarnos a conseguir nuestras metas. En este sentido ver a una bruja volando durante el sueño se interpreta como una experiencia muy positiva de cara al futuro más inmediato. Bien, ¿ahora qué significa soñar con una bruja que me persigue? Debes prestar mucha atención con estos sueños, sobre todo si se repiten constantemente. Puede hacer que alguien te esté intentando manipular tus emociones. Revisa también tus finanzas y negocios si estás emprendiendo uno. Alguien quizás quiera lograr algo a tus expensas perjudicando tus intereses. Debes vigilar tu núcleo familiar, algo relacionado con una herencia, un testamento o un dinero por cobrar. Si vas a hacer un viaje planeado de placer, concreta todo. Pago de un hotel o posada, dinero pautado para las vacaciones. Si es un viaje de negocios pendientes y vas con alguien, pudieran estar ligando que los resultados del mismo te perjudiquen laboralmente. Bien, ¿ahora qué significa soñar con brujas riendo? ¿Tienes un trabajo sin concluir que no te deja dormir bien? Hay un problema financiero que pudiera estar por llegar. Cuidado con las sociedades con las que se dicen ser tus amigos. Analiza bien una compra de un inmueble o propiedad, pudiera estar viciada. Pasa más tiempo con tu familia, fortalece el vínculo con ellos. Visita a tus familiares y habla con ellos de sus cosas. Escúchalos y aconsejalos ya que pudiera ser lo que esperan de ti. Bien, ¿ahora qué significa soñar con bruja buena? Significa que hay alguien cercano a ti que quiere prevenirte de algo o alguien. Prestale atención a sus comentarios. Escucha el consejo de un compañero de trabajo o estudio. Estos sueños denotan además que te encuentras en un equilibrio espiritual y físico muy bueno. Las relaciones con tu familia y tu entorno se manejan dentro de la armonía deseada. Bien, ¿ahora qué significa soñar con brujas y gatos? Los sueños con gatos están muy relacionados con brujas y por lo tanto si sueñaste con ellos, nos representan que son nuestros enemigos los que nos producirán problemas muy pronto. Bien, ¿ahora qué significa soñar con brujas atacando? Es que vienen fracasos y frustraciones. Podrían ser en ámbitos personales, familiares o laborales. Un símbolo de que tienes una personalidad muy débil. La duda en los emprendimientos pueden ser obstáculos para lograr tus objetivos. Si la bruja ataca o vuela en forma extraña, significa que debes expresar todas tus emociones o pensamientos. No te puedes callar más y hablar de lo que pasa en tu vida analizando tus prioridades. Soñar con brujas atacando también puede significar personas malas haciendo daño en contra. Significa mucha maldad o chisme a tu alrededor. Por ello debes tener cuidado de quién te relacionas o manifiestas cosas. Bien, ¿y para acabar qué significa soñar con una bruja vieja? Trata de prestar tanta atención a su apariencia como sea posible. El mismo sueño podría significar que alguna situación mística va a suceder en tu vida. Además, el sueño de la bruja como personaje principal puede simbolizar la decepción. Bien, ya sabes lo que significa soñar con brujas. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.